Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Espero que Manu se dé cuenta que me gusta. Preparándome para cantar y encantar a todo mi público, Rubí San Román. Así que vas a cantar en ese bar. Creo que será el momento perfecto para ir a soltar mis gallos a la descarada esa. Ah, no. Tengo que eliminar esta hada madrina del amor. En este instante no me aporten nada. Bueno, de repente la necesito más adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está su mesa. Gracias. De seguida viene el vos a atenderla. Canta bonito la descarada. Veremos al final quién canta mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué buena presentación! ¡Casi nos engañas a todos, descarada! Teresa, ¿qué haces aquí? Ya sé quién eres, descarada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me insultas así? Ay, ¿y todavía lo preguntas? Bueno, tengo derecho a saber, ¿no? ¡Tú! ¡Eres la innombrable! ¿La qué? ¡La innombrable! ¡Mi suegra me lo dijo! ¿Cómo pudiste hacerme eso, ah? Te hiciste amiga mía solamente para... ¡Estar cerca, Manu! ¡Por favor, Teresa! No sé qué cosas estás diciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? No, no, no pasa nada. Disculpe. Público maravilloso. Pero la siguiente canción que les voy a cantar... Es una canción de... ¡No! 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 ¡itorita! te voy a sacar el pelo loco suéltame dame micro discúlpeme señores yo no sé de dónde ha salido esa loca esa señorita no sabe seguramente viene de un manicomio señorita usted también se va de este local tú cállate la boca loco de miércoles y usted es un público de miércoles no sabe a todos no saben nada de música no saben nada déjeme pasar de nuevo por favor en serio ella es mi amiga solo que hemos tenido un pequeño percance quiero verla un ratito solo un momentito nada ahí está ya viste todo lo que acasionaste yo acasionaste todo tú tú porque te acercaste a mí mintiéndome diciendo que ibas a ser mi amiga y era por el muerto a partir de ahora eres mi enemiga Teresa te esperaste mira como tiembla te las vas a ver conmigo te las vas a ver conmigo lárgate flacuchete a escuelita que eso te enseña no meterte con mi hambre estoy bien estoy bien estoy calmada ya 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 pero anda al toque nomás que no tenemos mucho tiempo si ya me sigo conmigo nada más yo vuelto que vuelto que Manolo Rubí Rubí ¿qué haces acá? ¿qué pasa? ¿por qué cogeas? ¿por qué estás llorando? que tu novia me agredió te agredió pero ¿qué le dijiste? ¿qué le hiciste? no le dije nada se enteró de que soy tu ex enamorada y vino a agredirme e insultarme donde trabajo sí bueno mi mamá le contó todo y tienes que entenderla se sintió traicionada ¿tengo que entenderla? ¿yo? ya ya Rubí que yo sea tu ex enamorada no significa que ella pueda venir a agredirme y empujarme y a golpearme estamos en mi centro de trabajo mira lo que me ha hecho me ha torcido el pie bueno tú no tenías por qué empezar con ese jueguito de hacerte su amiga sin decirle que eras mi ex ¿correcto? yo no hice nada Manolo ella simplemente me agregó al Facebook y yo solamente estaba tratando de ser cordial y buena gente y yo no le dije nada porque solamente te quería proteger ¿eso es verdad? sí solamente le estaba siguiendo la cuerda ¿y por qué te apareciste en la casa? porque ella insistió no, no, no nos hagamos los idiotas te pudiste haber negado sí me pude haber negado ok la verdad es que quería verte Manolo ok soy un idiota quería verte ¿por qué querías verme? te extraño yo sé yo sé que estoy enamorada Teresa y que no va a pasar nada entre nosotros pero bueno pues te extraño y si extrañarte es un pecado bueno bueno mejor dejemos las cosas como están perdón voy a hablar con Teresa esto no va a volver a ocurrir correcto quiero pedirte un favor déjame hacer mi vida y y tú haz tu vida ya listo Manolo vámonos sí bueno tengo que ir a hacer una nota ya hablamos después y perdón por todo lo que ha ocurrido no hay problema vamos au ¿estás bien? sí 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 estoy bien no pasa nada pero no el tobillo puede estar mal debe estar torcido o roto mejor vamos a una clínica Manolo tú y yo ya no somos nada en verdad no es necesario yo me puedo cuidar sola no te niegues necesitas ir a un doctor por favor dile dile a Sandra que no voy a poder cubrir la nota que que me suplante no sé dile por favor ¿estás seguro Manolo? sí estoy seguro hazme el favor yo le digo ya gracias gracias ya espérame acá voy a llamar a un taxi sí no es necesario señorita una silla de ruedas por favor ay Manolo no es para tanto ay que le voy a volver es urgente nombre de la paciente después le doy todos los datos ahora necesito que la atiendan ¿me permite su DNI? eso me llamo Rubi San Román sí su DNI por favor adiós señorita no se pasa no me reconoce bueno ¿cuenten con algún seguro? no los artistas no tienen mi seguro ¿esto es emergencia? Manolo el señorita está haciendo su trabajo sí 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 tenga este ticket y esperen del cuarto de allá que llegue el médico encima tenemos que esperar bueno si se queda sin pierna es su culpa sí no tiene ninguna lesión seria ha sido una simple conducción eso quiere decir que puede caminar sin problemas lo mejor será que no haga movimientos bruscos pero puede caminar con calma te voy a recetar la crema que te acabo de aplicar ahora en la noche te la aplicas en la zona afectada bueno permiso hasta luego gracias doctor qué bueno que no es nada serio gracias por acompañarme es lo mínimo que podía hacer fue Teresa quien te empujó bueno es mi deber estar acá justo había decidido que me iba a olvidar de ti por completo me injusto pasa esto disculpame por buscarte en mi canal yo sé que no estuvo bien pero me quedé un poco pico después de lo que hizo tu novia está bien está bien ahora te llevo a tu casa y nos olvidamos de todo esto yo me puedo olvidar de todo este incidente Manuel no me puedo olvidar de ti bien hecho que le metí su jalón de pelos a la rubi eso le enseñará a no meterse con mi mano y a olvidarse de él para siempre no puedes olvidarte de mí ni que fueras tan irresistible y tan inteligente vas a encontrar a alguien alguien muy bacán vas a ver para mí eres el hombre más bacán ¿me ayudas a pararme? claro cuidado no te voy a negar que aún sigo pensando en ti que extraño tus labios tus besos tu loca forma de amar se me hace muy difícil vivir sin ti como quisiera retroceder el tiempo te quiero y es algo que no puedo ver esa es rubi no, no, no no, no esto no está bien perdón no me pude aguantar yo tampoco pero me aguanto me aguanto como los machos tengo una novia y estoy muy bien con ella y lo nuestro terminó pero este sentimiento no sí, sí, sí mira dejémoslo ahí esto, esto no pasó mejor te llevo a tu casa no quiero que me llegues a mi casa pero estás mal del pie el doctor ha dicho que puedo caminar aparte no quiero tu lástima no, no, no es mi lástima es mi preocupación en este caso es lo mismo perdón por molestarte es una escala no puedo ser indiferente a tu calor, a tu mirada, a tu querer innombrable te dice la gente pero no puedo ser indiferente a tu calor, a tu mirada, a tu querer tu mirada mata tu sonrisa quema tu amor marea virtualmente no, 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 no